Hola, buenos días. Vamos a ver hoy Disney porque ha tenido una caída del 60% y es interesante verla como empresa de largo plazo y como empresa de medio plazo. Disney tiene muchos negocios que están muy bien integrados entre sí. Se divide en dos grandes divisiones. La primera es la de los parques temáticos, que incluye también los cruceros, el merchandising, los videojuegos, los libros, y todas estas cosas. En la segunda división están todos los demás negocios, y se divide en tres grandes subdivisiones. Por un lado están las cadenas de televisión convencionales, como la ESPN, que está especializada en deportes y transmite la NBA y la NFL, la cadena ABC, National Geographic y otras. La segunda es la de los estudios que producen películas y videojuegos, como los estudios Disney con las películas Disney de toda la vida, los de Marvel, Lucasfilms, que son las reglas de las galaxias, etc. Y la tercera subdivisión son las plataformas de streaming como Disney Plus, a las que se suscribe la gente, que quiere ver todas las series y documentales que hace Disney en todos los estudios que acabamos de ver. Este negocio es similar al de Netflix. Para entender bien cómo están integrados todos estos negocios vamos a pensar que lo primero que hace Disney es una película que la emite en los cines, aunque cada vez menos, pero este es el primer paso tradicional de Disney. Después promociona esa película en sus televisiones y en las televisiones de otros, pero en sus televisiones esa publicidad le sale gratis. Luego de esa película vende muñecos, camisetas, juguetes y muchas más cosas con sus personajes. Después hace videojuegos sobre esa película, y también la emite en sus servicios de suscripción como Disney Plus, y la gente quiere ir a sus parques temáticos para sentir como que está viviendo dentro de esas películas. Así que todos sus negocios se refuerzan unos a otros y se complementan muy bien. Vamos a ir viendo ahora los resultados de los últimos años para ver por qué ha caído la cotización y qué puede pasar. Hasta 2019 Disney tenía una buena trayectoria de ingresos y de beneficios, como veis aquí. En marzo de 2020 se llegó el parón y sus beneficios caieron mucho, lógicamente, porque tuvo que cerrar sus parques y sus cruceros, no pudo estrenar películas, etcétera. Y en 2022 ya ha ingresado bastante más dinero que en 2019, antes del parón, pero sin embargo ha ganado bastante menos dinero. ¿Dónde está el problema? Aquí vemos los ingresos y el EBIT de las dos divisiones de Disney, de 2017 a 2019, y luego en 2022. En varios se ha marcado la división de merchandising, parques, cruceros, y todo esto. Como veis esta división en 2022 ha tenido unos ingresos y beneficios similares a los de 2019, e incluso en 2022 ha tenido unos beneficios algo mejores que los de 2019. Así que el problema está en la otra división, y en concreto en la subdivisión de streaming, que es la que es similar a Netflix. Y por cierto, sobre Netflix hice este vídeo que os dejo por aquí, y os ayudará a entender mejor esta división de Disney. El caso es que esta división de streaming es la que ha hecho subir más los beneficios de 2019 a 2022, pero en 2022 pierde bastante más dinero que en 2019. Hay otras causas de la bajada del beneficio de Disney en 2022 respecto a 2019, como la subida de la inflación, que ha afectado casi todas las empresas, y la fortaleza del dólar, que ha hecho que los beneficios que tienen las empresas de EEUU fuera de EEUU sean menores al pasarlos a dólares. El tema de la inflación y la fortaleza del dólar ya se está corrigiendo, pero los problemas del negocio de streaming aún no está claro cómo se van a resolver. Yo creo que el negocio de streaming en general va a seguir existiendo en las próximas décadas, pero es un negocio complicado. Las empresas de este sector han crecido muchísimo en el número de suscriptores, pero cada vez les costa más conseguir beneficios de los ingresos que tienen. El coste de las producciones cada vez sube más, porque la competencia les obliga a subir mucho la calidad de sus producciones para que los usuarios no se den de baja. Pero a las empresas les cuesta mucho rentabilizar esas mayores cantidades de dinero que tienen que invertir en hacer cada vez más productos y mejores. También parece poco probable que el número de suscriptores vaya a crecer muchísimo más, porque cada una de estas empresas ya tiene cientos de millones de suscriptores. Así que vamos a hacer un repaso a los cuatro negocios principales de Disney para ver si es una empresa de largo plazo o es mejor dejarla para el medio plazo. La división de parques y cruceres y cruceros es muy parecida a una empresa hotelera, y creo que esto va a seguir siendo un buen negocio a largo plazo. Es cierto que el negocio de los parques no ha funcionado bien en Europa. Quizá porque en Europa hay más sitios donde hacer turismo, y la gente va a pasar unos días a París, y una tarde o un día va a Disneyland París. Pero no va una semana a los hoteles de Disneyland París. Es decir, van algunos pero no es un número suficiente. Es un problema parecido al que tienen muchas estaciones de esquí, que sólo con los remontes se ganan poco dinero o lo pierden, porque el negocio bueno de las estaciones de esquí son los hoteles. Pero estos parques de Disney son un buen negocio en Estados Unidos y en Japón, y desde hace unos años que ha entrado en China empiezan a hacerlo en China. Porque en estos sitios la gente sí que va una semana entera a pasarla en los hoteles del parque, y duerme toda la semana en los hoteles del parque. En el resto del mundo este negocio no ha funcionado bien. Pero en Estados Unidos y Japón sí que ha funcionado bien, y probablemente seguirá funcionando bien. Y si en China se consolida la tendencia que tiene desde que empezó a abrir parques allí, seguramente en China podrá tener un buen crecimiento abriendo más parques allí, aunque en Europa este negocio no le funcione. Los otros tres negocios son las televisiones convencionales, los estudios de películas y videojuegos, y las plataformas de streaming como Disney+. Podemos agrupar los tres dentro del negocio de contenidos. Y el negocio de contenidos me gusta menos para largo plazo. Porque el negocio de contenidos es el que probablemente más ha cambiado con internet, y el que más ha visto reducir sus barreras de entrada. Hace unas décadas en el negocio de contenidos sólo había grandes empresas como Disney. Realmente no había muchas opciones donde elegir sino unas pocas televisiones, unos pocos estudios que hacían todas las películas que había, y poco más. Ahora todo esto ha cambiado completamente, y la competencia es enorme y de todos los tamaños. Todos conocemos muchos ejemplos en todas las redes sociales. Os voy a citar sólo unos pocos casos de particulares que tienen millones de visitas en sus canales de YouTube, y que hacen a competencia a Disney y a todas las grandes empresas de contenidos. Porque el tiempo que la gente dedica a estos canales de particulares no los puede dedicar a ver películas de Disney. Películas, o televisiones, o videojuegos, lo que sea. Pensad por ejemplo en los canales de YouTube de gente que se da paseos por ciudades, y sube esos paseos a YouTube. O los de la gente que se graba comiendo restaurantes, o de los que se graba simplemente estudiando para que otros cuando estudian en sus casas se sientan acompañados viendo ese vídeo de la persona que está estudiando como él. Todas estas cosas, y muchas cosas más, como vídeos de chimeneas que están con música de fondo para dar ambiente al salón, son cosas que hace pocos años eran completamente inimaginables que alguien se pudiese ganar la vida haciendo estas cosas. Pero hoy las ve millones de personas cada día. Y esto a sumarle cosas más normales, o más esperables, porque los primeros ejemplos no es que no sean normales, sino que son cosas que hasta que empezaron a nacerse yo creo que ninguno nos podríamos ni imaginar que eso fuese a hacer nadie primero, y fuese a tener millones de visitas cada día. Pues a eso sumarle los podcasts de tertulias, los vídeos de viajes, los diarios, y miles y miles de temas más en todas las redes sociales. Yo he oído contar a la gente mayor que en España los toros perdieron mucha afición cuando empezó a popularizarse el fútbol. Porque mucha gente iba a los toros porque no tenía otra alternativa, pero en cuanto empezó el fútbol resultó que le gustaba más el fútbol y cambió los toros por el fútbol. Bueno, pues eso mismo. Pero a un nivel estratosférico es lo que estamos viendo ahora con la industria de los contenidos. Y no sólo no tiene marcha atrás, sino que va a ir a más. Yo estoy seguro que dentro de 30 años seguirán existiendo Mickey y Star Wars. Pero a lo mejor son mucho menos rentables de lo que lo son ahora. Porque hoy ya no son lo que eran hace unas décadas, a nivel de impacto en la sociedad me refiero, y cada día que pasa la competencia que tienen es mayor. Os dejo por aquí el vídeo que hice sobre Antena 3, o A3 Media, y sus barreras de entrada, porque sirve para todo este sector de los contenidos, y por tanto es aplicable también a esta división de contenidos de Disney. La división de contenidos de Disney me parece que tiene mucha más calidad que Antena 3. Claramente. Pero lo que comento ahí sobre las barreras de entrada es igualmente aplicable. Teniendo todo en cuenta, creo que no se puede decir con rotundidad que Disney sea una empresa para el largo plazo, o que no lo sea. Por prudencia yo la considero una empresa más adecuada para el medio plazo que para el largo plazo. Si la compráis para el largo plazo tenéis que vigilar mucho la evolución de la competencia en toda la parte de contenidos. Por prudencia, claridad y sencille, creo que es mejor no tener Disney como empresa para largo plazo para la mayoría de vosotros y dejarla como empresa para hacer operaciones de medio plazo. Por todo lo que he comentado sobre el negocio de los contenidos y sus barreras de entrada que se están reduciendo mucho. En caso de querer hacer una operación de medio plazo en Disney creo que en la buena zona de compra son los 90-100 dólares. En 90 dólares el PER 2022 es unas 13 veces calculado por los beneficios por acción que tuvo de 2017 a 2019. Fijaos que en esta caída ha llegado a caer hasta los mínimos de marzo de 2020, cuando el parón económico, que tuvo que cerrar por completo todos sus parques, cruceros, no estrenar películas y demás. Así que creo que esta caída es exagerada, aunque el negocio de streaming tenga algunos problemas. Y por eso comprar lo más cerca posible de este mínimo me parece un buen punto de entrada para el medio plazo. Aparte del valor fundamental, claro que ya os he comentado. En principio me parece poco probable que vuelva a los mínimos de los 85 dólares. Por eso os he comentado como zona de entrada los 90-100 dólares. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole a darle un me gusta y todo lo demás. Os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de invertirienbolsa.info, Instagram, TikTok y Facebook.